En relación a esa polémica que se llamó con Lali, ¿vos qué crees? ¿Que fue una declaración también justa, la tuya, de los Stones? ¿Acaso hay problema de que me gusten los Rolling Stones? No, no, pero uno a veces toma la situación de que quizás Lali se expresó y que se exprese Lali también. Responderle a Lali, ¿crees que...? Yo no le respondí. A mí me preguntaron y yo dije que me gustan los Rolling Stones. ¿Acaso es un delito que me gusten los Rolling Stones? No, 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 pero se pregunta porque mucha gente hablaba de una supuesta cancelación sobre Lali. ¿Vos cómo lo de Javier eso? No sé, no sé ni siquiera lo que dijo. Le daba miedo la elección. Bueno, es un problema de lo que... Ni siquiera peligroso. ¿Peligroso? ¿Vos creés que es peligroso? No sé, yo creo que la libertad no es peligro. O sea, me parece que el sistema basado en la libertad es lo mejor que nos podría pasar. Y en cierto modo, ¿cómo ves también un poco esta posibilidad si vos llegás a ser presidente? Con los artistas que son contratados muchas veces por el Estado. Está bien. Y bueno, los que son contratados por el Estado justamente son parte del problema, no de la solución. ¿Crees que hay muchos artistas que viven del Estado también? Obviamente, viven del esfuerzo ajeno. Viven de la plata que se les roba a los argentinos de bien, vía impuestos. ¿Eso tiene que ver, guarda, tiene que ver con actores también, no solo músicos? No sé, para mí, digamos, las cosas te las tenés que ganar sirviendo al prójimo. Conviene mejor calidad a un mejor precio, no corrobándole a la gente. Javier, y en relación un poco también a esta situación que a vos te pone hoy como uno de los más elegidos. ¿Qué sentís que hubo un apoyo de la gente, que también la gente decidió por vos por algo en especial? Yo creo que se están respirando aires de libertad. ¿Y eso no tiene nada que ver con supuestas cancelaciones de artistas que quizás trabajaban con el Estado antes? No. No. Para nada. Digamos, para eso, digamos, para eso tenés los actuales. Javier, ¿te gustan los Stones? ¿A Lali no la conocías? ¿A Lali Expósito? ¿En serio? No, no la conozco, perdón. No, 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 te preguntaba. No. Digamos, o sea, es como que yo te pregunto si sabés quién es Israel Kirchner. Tal cual, como mucha gente decía, la chica ahora conoce a Daniela, la cantante, ¿viste? Bueno, era mi novia. Bueno, ahí está. Sí, era su novio. Daniela, la cantante. Yo le hice esa pregunta que ayer corita muy bien con esa reflexión y él dijo, sí, a Daniela la conozco porque era mi novia. Sí. Ahora, ¿no vio el Mundial, Milley? ¿No vio qué cantó en la final del mundo? El himno nacional, Dios. ¿Dónde vive Milley? No, pero eso, ¿qué se le exige a un candidato a presidente? ¿Qué nivel de información tiene que tener? Toda. De nuestro país, toda. En principio, va a ser un líder. Lo que Argentina está buscando es un líder. Tan cansado de presidentes que pasan, administraciones que no se cumplen con ninguna de las premisas. Ahora, Milley viene con una conducta de personaje. Sí, es un personaje. Lali Expósito se puso en una situación que nadie la mandó a colocarse allí, donde mi opinión tiene que ser comulgada con un montón, con su comunidad. De repente, ella habló de un antiderecho cuando no dijo, para mí, yo voté al derecho porque creo en este sentido. Pero en una red social uno expresa un sentimiento, son todas cosas como muy instantáneas, ¿no? Me parece muy bien, pero sabiendo el nivel de violencia que hay dentro... ¿Vos decís que se metió en la boca del lobo? A propósito, digo, me parece que es una suerte de mercadeo saber hasta quiénes opinan en el mismo sentido. En las facciones que siguen a este personaje transgresor revolucionario.